Al 1106 y se podrán ganar o un Playstation o 50, 100 mil o 150 mil pesos. ¿Está bueno, no? Y estamos justamente hablando con Edmundo Campuzano de sexo. Hay una canción que dice todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. Una de estas tres cosas produce el sexo, con lo cual hay que practicarlo libremente y de forma alegre. Alicia nos llamó que se había reencontrado con un amor de la infancia. Ella no tiene ningún compromiso, pero sí siente un poco de pudor, por decirlo de alguna manera, a la hora de entablar relaciones sexuales que es lo que a él le gustaría. Antes de irnos comerciales le pregunté a la señora Alicia, olvide los pudores. ¿Usted tiene ganas, señora Alicia? No, porque yo hace siete años que no tengo relaciones íntimas, menos con mi marido. Mi marido lleva una vida dormitorio separado, es totalmente diferente, entonces no. No tiene ganas. Mira, Alicia... Pero sí la emoción de las mujeres somos tan románticas, tan tontas. Claro. Pero el romanticismo no es tontera, Alicia, así que no te trates mal. No, es que yo pienso en la edad mía, ¿verdad? Sí, mira. ¿Qué es tu comisario que tengo? Yo tendré... A ver si te hace sentido esto, Alicia. Yo tiendo a pensar que la ridiculez, cuando uno se siente ridículo, lo que está diciendo es que le da un poco de vergüenza. Sí, sí. Y la vergüenza es una palabra, pero lo que refiere a la base, nuestra experiencia emocional, es miedo. Cuando uno dice tengo vergüenza, en el fondo lo que está teniendo es miedo. Justamente. Susto, ¿cierto? Entonces, yo tendría que preguntarte, ¿miedo a qué tienes? Mira, miedo a que llegaran a mis hijos, que son ya... Uno tiene 46 años, después viene otra de 40. Son hijos ya adultos, casados todos, con nietos. Ajá. Y mi marido, a pesar de todo, es un hombre que ha sido bueno, enfermo hasta entonces, no, no. Es una confusión que tengo, no sé. O sea, déjame ver si estoy entendiendo. Tú dices que si se enteraran tus hijos y tu marido, o tu ex marido, que tú estás teniendo una relación, y que interpreten o supongan que tienes vida sexual, ¿sentirían como que eres desleal con ellos, o te enjuiciarían, o correrías riesgo de que se alejen de ti? Sí, justamente. Entonces, yo te pediría que en vez de preocuparte si quieres acostarte o tener relaciones con tu nueva posible pareja, anda a conversar con tus hijos y ver qué opinan ellos, y si te quieren de verdad, creo que estarán dispuestos a aceptar la opción que tú elijas en la vida. No, no lo aceptaría. Eso yo lo tengo claro. ¿Por qué crees tú que no aceptarías? ¿Estás segura de eso? Sí, segurísima, porque ellos apoyan mucho al papá. El papá nunca ha sido, nunca hemos sido un matrimonio feliz. No, no se podría. Entonces, no, no se podría. Está casada, mira. Y entonces, perdona, ¿sí? ¿Alisa, tú estás casada? Sí. ¿Estás casada pero separada? Sí. Pero espérate, Alicia, ¿tú vives bajo el mismo techo con tu marido? Sí, sí. Ah. Yo empiezo separada. Perdona, Alicia, entonces, perdona, como yo trabajo, no sé si a ti te haga sentido, pero la gente se inventa algunas cosas. Y tú dices, estás separada, pero yo te lo voy a decir así, técnicamente, no estás separada. Una cosa es decir que yo ya no tengo nada con el otro y que no me atrae físicamente y que no tenemos vida sexual. Ya. Y otra cosa es que hemos roto los lazos invisibles que nos conectan. Ya. Entonces, claro, ahí te entiendo, es muy difícil integrar a una nueva persona a tu vida cuando el otro, que fue tu marido, vive en la misma casa. Sí. Claro, vas a tener que tomar una decisión. Sí. La vida, lamentablemente, llega a un punto, como tú bien lo sabes, en que uno tiene que decidir y asumir los costes y los beneficios de las decisiones. Claro. Lamentablemente, y tú ya lo sabes, quizás mejor que yo, que no se puede tener todo en la vida. Y muchas veces hay que tomar decisiones. Claro. Ya. Ojalá tomes la mejor decisión que te deje más tranquila y que sea beneficiosa para ti. Ya, ya. Ojalá. 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 Ojalá, Ojalá. Ojalá, Ojalá, muchas gracias, eh. Claro, la situación cambiaba. Nosotros con el mundo pensábamos que estaban separados. Yo escuché que estaba separada y que se tiene todo derecho. Lo digo, lo que dijo, escuchó bien y aclaró el tema. Ojalá, claro, claro, mirándonos a los dos como los dos liberales y que nosotros entendimos otra cosa. Eva, esto que dijo la señora Alicia ocurre mucho, eh. Así. Yo le pregunto a las personas en terapia, bueno, y usted, usted está casada, no, estoy separada. Y después, al rato me entero que separada, pero no es que él vive aquí, en la casa. Se separada de pieza. Mira, eso es un arreglín acá que hacen las personas. La separación no tiene que ver solo con que yo ya no esté contigo físicamente y no me gustes. Voy a decirlo así, romper los lazos invisibles que nos conectan. Déjame ver un ejemplo. Entonces, no, yo estoy separada. ¿Sí le digo yo? Perfecto. ¿Hace cuánto te separaste, en teoría, tú? Hace un año. Perfecto. El otro día tembló. ¿A qué empezaste a llamar inmediatamente? Y se ríe. Bueno, a mi ex marido. Eso no es estar separado todavía. Porque sientes todavía que el otro está ahí presente y cuento con él o con ella. Romper los lazos invisibles, en la teoría, por lo menos dura tres años. Pero es un mecanismo que muchas mujeres mayores, por un tema de no querer dar el mal rato a sus hijos, a sus amigos, a sus amigos. Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy, no quiero perder la estabilidad, no quiero perder a mis hijos, no quiero romper esta estructura que me da sentido, que me gusta. Sí, es verdad. Entonces, no puedo pedir, además, tener una vida grata en otro lado. Toda la razón. Cada decisión tiene su punto. Un mundo, un mundo. ¿Y quién es celeste? ¿Qué le cuentes? La infidelidad tiene que ver también con la rutina, ¿no? Con la rutina de pareja, cuando todo pasa a ser normal y yo. De alguna manera sí, porque, mira, en esta cuestión siempre ha pasado que la gente dice, uy, a nadie le enseñan a uno a ser pareja. Perdóneme, señora, señor. Hay cosas básicas que todos sabemos. La pareja se constituye de vida sexual, por lo tanto, hay que mantenerla. La pareja se constituye de preocupación y consideración por el otro y espacios de compartir, por lo tanto, hay que dedicarse a estar con la persona. Significa generar tiempos concretos para estar juntos, mirarnos, salir, divertirnos. Si uno no hace eso... Recién conversamos, tú nos decías que la pasión duraba solamente tres meses. ¿Cómo hacemos durar esta pasión, digamos, más tiempo? ¿Haciendo? ¿Haciendo las tareas? ¿Te ha pasado...? Si no hay misión... Escúchame esto, ¿te ha pasado a veces que no tienes ganas de hacer el amor con tu pareja y de repente empezaste y al rato ya cuando estás en eso, un, te empiezas a estar agradable? El juego, el juego, la previa. Hacerlo. La previa. No puedes decirle a tu pareja, es que estoy cansado, entonces dile a tu jefe, es que estoy cansado, no ir a trabajar. ¿Cómo es eso? Es que uno corta por lo más débil y finalmente cree que el otro tiene que estar siempre... ...que se te está yendo a las pailas del matrimonio, se te está desarmando la vida entera y después de muchos años a veces ya es tarde. En el mundo tenemos otra llamada de teléfono. Buenas, buenos días. Hola. No voy a preguntar el nombre a no ser que tú me lo quieras dar porque ya me da un poco de nervios y una incidencia la que quieres compartir con nosotros. ¿Quieres darnos tu nombre? María. María. Ahí está. Hola María, ¿qué tal? No voy yo. Hola. ¿Cómo estás? Cuenta. Aquí más o menos. Ya, mira, lo que pasa es que yo tengo 25 años. ¿Perdón? ¿25? Sí. Ok. Y hace 8 años que por lo leo con mi... por lo leo actual. Ya, lo que pasa es que nosotros hace como 4 años tuvimos una crisis y yo conocí a una persona. Ya. Y resulta que con esa persona incluimos sentimientos porque tuvimos como un quiebre en la relación. Y resulta que ahora, cada un año nos estamos encontrando y siempre pasa lo mismo. Perdón si estoy entendiendo. ¿Te estás reencontrando de nuevo con esa persona que hace 4 años hubo algo? Exacto. ¿Y qué es lo mismo, María? ¿Siempre pasa lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Tienen sexo? ¿A eso te refieres? Es que sí, sí. Ok. Ok. María, llevas 8 años de pololeo y tienes 25 años. Exacto. Ponle un nombre a tu pololeo oficial. Me da lo mismo el nombre que quieras, pero ponle un nombre para poder nombrarlo. Roberto. ¿Ah? Roberto. Roberto. ¿Qué quieres tú para tu vida con Roberto? ¿Lo incluyes como el proyecto de tu vida o no? Sí. Es que, de hecho, hace poco la persona que yo era infiel me pidió que tuviéramos algo. Ya. Pero resulta que a mí no me interesa tener nada con él porque yo como que ya tengo planificada mi vida con mi pololo. Planificada significa que... ¿Qué viene? ¿Cuál es el paso que sigue? Porque llevan 8 años pololeando y tienes 25. No estoy diciendo que tengas que hacerlo ahora, pero... ¿Quieren vivir? No, vivimos juntos. Ah, vivimos juntos hace 7 años. Ah, o sea, pololearon un año y se fueron a vivir. O sea, te fuiste a vivir a los... A los... Ayúdenme, 17, 18 años. 18. Ok. Y María, si tienes proyectos con tu pareja actual y quieres seguir con él y te proyectas en el tiempo con él, ¿por qué cada vez... Primero, ¿por qué ves a tu ex que te nace, que te provoca verlo? Porque es el mismo grupo. Y segundo, ¿por qué terminas en la cama con él? Porque eso no lo sé. ¿No lo puedes evitar? No. María, ¿hay planes de casarse? Es que lo que pasa es que yo no creo en el matrimonio. ¿Tú eres budista, te formaste en Holanda o eres chilena? No, lo que pasa es que la vida que tuvo mi familia, mi madre, me hace no creer en el matrimonio. Ya. O sea, para ti no es tema pensar en casarte. Jamás lo ha sido, no te importa. No me importa. O sea, cuando a tu parejo que se llama, me dijiste Roberto, le pase algo, quien tiene derechos legales sobre lo que se haga con él, todo lo que pueda pasar, tú no existes. Existe su madre, por ejemplo, como figura legal. ¿Te importa eso o no te importa? Es que no, no me importa en verdad. No te importa, ok. María, ¿hijos con él? No. ¿No qué? Ah, sí. No, si quiero hijos con él. Ahora no tenemos, pero sí. De hecho, tenemos planificado tener una familia. ¿Lo han conversado últimamente? ¿Ha sido tema el tema de hijos? Sí. El mundo, mientras que tomas agua... Lo que pasa es que... Dale, dale, María. Lo que pasa es que siento que yo, igual tengo 25 años, y siento que yo igual soy madura para mi edad. María, María, aún no me responde por qué no puedes controlar, que parece ser, no puedes hacerlo, tener relaciones sexuales con la otra persona. ¿Qué te pasa cuando lo ves? Porque siempre, tú mismo, las palabras que usaste, siempre terminamos en lo mismo. Porque siempre terminan en lo mismo. Tú no puedes controlar eso, no puedes decir no. Exacto. Yo no puedo, no sé, no sé, trato, pero no puedo. Se lleva muy bien. No sé algo porque quedo inconcluso. ¿Pero se lleva muy bien en ese ámbito? Sí. ¿No pasa mejor que con tu pareja actual? No. ¿Y entonces? ¿Te puedo responder? Sí, claro. O sea, tú nos metí aquí. María, perdóname la patudez, pero le voy a responder a la Eva como si yo fuera tú. Y si no te hace sentido, dime, por favor. Pero ella no puede controlarlo porque ella es más niña emocionalmente de los 25 años que tiene. Y cuando una mujer a los 25 es más inmadura y siente que empieza a aproximarse la idea de la maternidad, se asusta. Se asusta. Se asusta. Todo. Sí, la misma tontera. No la misma. Algunos se boicotean las carreras, otros hacen otras tonteras, algunos se asustan y miran para el lado. Pero yo te decía que la infidelidad es un síntoma de la relación. Ella, sin saberlo, hace espacios de boicotear la relación que tiene. Justo cuando empiezan a conversar la idea de guagua. Porque la idea de guagua, aquí, permíteme a ver si te hace sentido esto, María. Tiene un agregado fundamental. ¿Qué es lo que te une con el otro para toda la vida? La guagua. La guagua. Un hijo. Por lo tanto, pensar en tener hijos es definitivamente decir, aquí me quedé. Por un tiempo. Yo sé que nada es para siempre y que pueden cambiar las cosas. El mundo claramente, un hijo no es un salva matrimonio. Exacto, es que así lo veo yo. Así como lo ves, lo que acabo de decir. Claro, es que yo veo que un hijo no es para salvar tampoco un matrimonio. Mira. Enseñar una relación, me encuentro que... ¿Le puedo hacer una pregunta, María? No, yo lo estoy planteando al revés, para que me entienda la María. Estoy diciendo que cuando empezamos a sentir que nos empezamos a comprometer, chico, esta experiencia la hemos tenido todos en la vida. De repente estás saliendo con alguien, te gusta, no te gusta. Y de repente, cuando el otro se pone serio y te dice, quiero estar contigo, que somos, a veces, si uno está asustado de comprometerse, empieza a mirar para el lado, empieza a hacer tontés. El escape, buscan el escape. Hijos comprometen. Y ella misma está diciendo, mira lo que dice, lo que pasa es que yo a mis 25 me siento más inmadura que de 25. Ahora, entendible si empezaste a los 18 con él. De repente, quizás María es demasiado joven y se metió con esta persona y quizás le hace falta explorar más, conocer más gente, quizás, porque yo creo que si uno es infiel es por el resultado de que uno no más no puede, porque cuando uno conoce a la persona, es la persona y tú querías estar con esa persona y uno es fiel, yo creo, no sé, él es el especialista, pero por inercia uno hace las cosas, ¿cachai? Yo creo que una infidelidad es el resultado de eso. Sí, obvio. María, te agradecemos. Hay muchas personas que están en la línea que también quieren conversar con nosotros. Ojalá te haya servido el comentario del mundo. Gracias. Muchas gracias a usted. Chao, María. Lo que yo también quería decir es que se me fue preguntarle a María era que también ocurre que muchas veces cuando uno es el que termina la relación y empieza al tiro una relación nueva y es feliz y el otro queda sonado, hay una sensación de culpa que uno cree, que uno cree poder subsanar. Yo tengo amigas que le han pasado plata a los dos exparejas porque han tenido una situación mejor con la pareja nueva por un tema de, pucha, mira que estoy bien yo y mira que mal está él. Y también tengo amigas que la recaída suena un poco como de, bueno ya, pucha, te dejé, te desoné, te hice daño, y ya te voy a dar esta pequeña licencia cada vez que te veo y en el fondo es como hacerle un favor al otro porque uno tiene la conciencia un poquito oscura. Por eso le quería preguntar si era ella la que había dejado a esta persona de hace cuatro años y finalmente lo que hace es darle concesiones como para no sentirse tan culpable. Yo creo, sí, hay gran parte de lo que tú estás planteando, Eva. Yo creo que las personas tienen que definir qué es lo que quieren en la vida. Ahora, esto que parece sencillo no es tan fácil porque ¿cuántas personas se dedican en el día a ocupar su lóbulo frontal para tomar conciencia de lo que quieren, entender el proyecto de vida? Lo voy a decir de esta manera, todos hemos ido a comprar al supermercado antes de almuerzo y cuando uno va a comprar al supermercado antes de almuerzo, ¿qué es lo que compra? En buen chileno, puras tonteras. Claro, es cierto. Y todos hemos ido a comprar al supermercado después del almuerzo con la guatita tranquila y uno compra lo justo y necesario. ¿Por qué estoy haciendo esta metáfora? Porque muchas personas creo que andan de repente perdidas en la vida y compran o encuentran como antes de ahora de almuerzo al supermercado, cualquier cosa. Y se embarcan en relaciones sin saber qué quieren, para dónde van y le piden a la relación que me dé felicidad, estabilidad y me dé todo. Pero si yo ni siquiera sé lo que quiero. Es cierto. Tenemos el llamado de Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Hello. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Angélica. ¿Cuál es tu pregunta para el mundo? Bueno, no es una pregunta. La verdad yo quería conversar que soy una bella infiel. ¿Una qué? ¿Infiel? Una bella infiel, actualmente infiel, claro. Sí. Ya, ya. ¿Y? ¿Dijiste bella infiel? Sí, soy infiel. ¿Y por qué bella infiel? Porque al ponerle bella como que pareciera que lo disfruta, que está feliz. Claro. Oye, que no hay ningún, no hay ningún juicio en esto, pero me llamó la atención que dijeras bella infiel. Como que, ¿te sientes cómoda en esa situación? Mire, nosotros, llevo dos años en la relación con él. Él es mayor que yo. ¿Cuánto? Él tiene 50. 37. ¿13 años? Claro. Y la verdad que yo estoy casada. Pero, perdona, ¿tu marido tiene 50 o la persona con la que estás teniendo la infiel tiene 50? El amante. Mi amante. Ok. Pero, Angélica, perdona, pero estás llamando y esto es un problema para ti, o quieres contar la experiencia simplemente y estás tranquila y asumes que así es tu vida. Ok. Lo siento en este momento que me siento como culpable llevar esta relación. No me siento a la vez, como a la vez como que me sintiera sucia. Porque la verdad que mi marido es bueno conmigo en cierto sentido. Pero a veces él me descalifica como mujer. ¿Cuántos años llevas casada? 14 años. 14 años. 14. Sí. Y de repente me dice que soy fea, que no le sirvo como mujer y muchas cosas más que de repente eso a lo mejor me llevo a ser infiel porque la otra persona me encuentra bonita, me trata bien, me da cariño. Esa te descalifica, tú te sientes poco porque él se encarga de bajarte el ego y de hacerte sentir que no vales nada. ¿Eso es? Claro. Y te fija Eva que, Angélica, en el fondo pasaba un poco lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? La infidelidad es una cosa, yo entiendo que te sientas culpable, pero parece que están pasando cosas mucho más complejas como ciertos niveles de agresión, ciertos niveles de descalificación, de maltrato y quizás a veces mutuo, donde la pareja ya se ha dejado de ver. Yo te recomendaría y te propondría que pidas ayuda porque no lo estás pasando bien y a veces uno solo no puede salir. Claro que sí. Ese es un problema mío, mire, la verdad que usted ha sido mi confidente porque yo no cuento con decirle al menos las cosas porque es de dolor. ¿Me entiende? Yo la verdad no me siento, como le digo, realmente en este momento sola. Esa es cosa que paso sola también. Obvio. Por eso te digo, Angélica, que busca por favor un espacio, hay varios centros de atención en las universidades, nosotros en la Universidad Mayor tenemos un centro clínico en el Barros Luco, es gratuito. Tú puedes pedir ayuda porque cuando uno está muy atrapado solo y no tiene contención ni sabe con quién hablar, a veces tener una mirada externa te ayuda a mirar las cosas de otra manera antes de tomar decisión. Y la verdad, voy a ser bien sincera con usted y yo, yo con esa persona me encuentro pero muy bien. Él me hace feliz, me hace sentir linda, me hace sentir mujer. ¿Y no ha pensado en separarte entonces y buscar tu felicidad? Es que la verdad como... también es comprometido. Perfecto. Sí, ese es el atrapado. Por eso te digo que cuando uno está atrapado y no sabe qué hacer y se ha dado vuelta mil veces las mismas polaridades, pide ayuda para que te ayuden a ver, a mirar las cosas de otra manera y quizás tomar una decisión. Te queremos agradecer la confianza, el tiempo y por sobre todas las cosas, si bien lo que nos estás contando es grave, yo creo que lo peor es que tú estés hoy día con esa sensación de sentirte tan sola, de sentirte tan poca cosa frente a alguien que se preocupa de hacerte sentir así cada día. Quizás ese es el inicio de esta búsqueda, quizás debas pedir ayuda especializada, que te enseñe a ver lo valiosa que eres, lo importante que eres, empezar a quererte nuevamente y de ahí tomar una decisión bien parada sobre tus dos piernas. Gracias por la confianza y suerte, mucha suerte y bendiciones. Ya, pues muchas gracias a ustedes por escuchar. Chao, Angelica. Gracias. Chao, chao. El mundo, qué difícil, ves que siempre detrás de cada carita hay unas historias y detrás de cada corazón unas penas también. Pero mira, dijiste algo, Eva, que yo no sé si ocuparlo como para ir cerrando o plantear alguna idea final, pero todos tenemos el derecho a ser vistos. Una de las cosas más dolorosas en la vida es sentir que uno no existe en cualquier tipo de relación. Es cierto. Y la pareja es un espacio por excelencia donde yo necesito que me junto, juntarme contigo y que yo exista, que tú me veas. No solo que no me maltrates, porque no, es que me tocó, es bueno porque no me pega, no basta eso. Necesito sentir que yo valgo, que yo existo y que me miras, que me escuchas, ¿sí? Todos tenemos el derecho a eso, por lo tanto reclamemos nuestro derecho, pero también el otro lo tiene. Por lo tanto tenemos que sentarnos a mirarnos y conversar. En una de esas podemos vivir una vida más feliz en pareja. El mundo un placer como siempre, hablando de sexo, qué placer más grande tenerte a capo. Gracias. A propósito, un placer. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Encantado. Sin lugar a dudas, el fenómeno 1000 fueron las iluminaciones grandes. ¿Sí o no? ¿Cómo es? Tengo gozo. Tengo el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!